El director de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Emilio Villanueva Sosa, señaló que se están afinando los detalles en el Parque Chancaná para el triatlón Cozumel, que tendrá lugar este sábado, donde señaló que pese a que será un evento más pequeño que los acostumbrados, se espera una buena afluencia de personas. Dijo también que este evento no afectará la circulación vial en la mancha urbana y confía en que la ciudadanía ya sabe de qué manera circular por la zona mientras se lleva a cabo este evento. Bueno, ya estamos listos, ya el día de hoy, jueves, estaremos haciendo el último recorrido a las 12 del día por el Parque Chancaná para ver que ya estén las instalaciones al 100%. Bueno, afortunadamente del evento pasado, del pasado domingo, ya tenemos prácticamente todo, todo lo que es las vallas, la rampa, todo ya tenemos listo, nada más vamos a afinar los detalles el día de hoy a las 4 de la tarde. Tendremos la reunión en el Salón de Municipios, Palacio Municipal, en el cual tendremos ya la reunión operativa y el deslín de responsabilidades, que bueno, afortunadamente ya cada quien sabe lo que tiene que hacer, ya es un evento que se ha estado haciendo ya con muchos años en Cozumel y hay una muy buena cultura, una muy buena responsabilidad por parte de las autoridades. Y pues ya estamos listos, 7 de la mañana, el sábado, para el disparo inaugural e inicia el evento, es un evento más corto de lo que es el Full Ironman y el Ironman 70.3, se estará desarrollando en su etapa inicial de natación en Chancaná y de ahí se estará haciendo todo el recorrido de los alrededores. Mira, no tengo el dato conciso, ya la dirección de turismo te dará el punto, pero sí es un número considerable que estará llegando la gente a Cozumel. La verdad, la competencia es muchísimo más corta, es una competencia sprint, una competencia olímpica, por eso los tiempos son muchísimo más cortos, no llegará como normalmente llega el Full Ironman y el 70.3 en la Rafael Emelgar, sino que estará todo realizándose en el área de Chancaná. Con imágenes de Ariadna Araujo, informó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias.